El que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros porque no podemos permitir que se desate la inflación. Eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos. Entonces yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Mismo no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica. No vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos. Estamos llegando a acuerdos con industriales, con cadenas de distribución del comercio para tener una canasta básica accesible a los consumidores. Entonces vamos a estar muy pendientes para que esto no se disminuya en los hechos, en términos reales. Y muchas gracias y es muy buena noticia para todos los trabajadores. Estamos hablando aquí en términos muy realistas, sin demagogia. Ya en la contratación o en la revisión de los contratos ya cada empresa logra un acuerdo. Pero esto es un avance muy importante, mucho muy importante y lo celebramos y pues es una muy buena noticia para los mexicanos. Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción, desde hace más de 40 años. Entonces, sí es un hecho importante, es un día histórico el día de hoy. Y muchas gracias, muchas gracias.